En un acto que seguramente provocará más de una ceja levantada en los pasillos de la Organización Atlántica, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su querido amigo Vladimir Putin, líder de Rusia, se encontraron en Astana, apenas días antes de la crucial cumbre del organismo defensivo en Washington. En una reunión que duró apenas una hora pero que seguramente se sentirá por mucho más tiempo, Erdogan y Putin discutieron cuestiones bilaterales y regionales al margen de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Erdogan, en un gesto cargado de simbolismo, invitó a Putin a visitar Turquía próximamente, a lo que Putin respondió con un rotundo, sí, los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Juntos son invencibles. Esto quedó claro en el encuentro entre Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin, quienes estrecharon manos y sonrieron como viejos amigos en Astana, a menos de una semana antes de la cumbre de la UTAN en Washington. Estos dos líderes se encontraron al margen de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, reafirmando no solo su compromiso con las relaciones bilaterales, sino también su determinación de intensificar la cooperación en Siria. Erdogan, quien ha mantenido un perfil notablemente independiente dentro de la Organización Atlántica, se dirigió a Putin con palabras cálidas y cercanas, expresando lo siguiente, no pudimos reunirnos con mi querido amigo durante mucho tiempo, pues la reunión solo duró una hora. Mientras tanto, el presidente Putin subrayó el objetivo común de aumentar el comercio bilateral a 100.000 millones de dólares desde los 55.000 millones de dólares actuales. La reunión de estos dos líderes se presenta como un desafío directo al estatus quo occidental. La relación entre Turquía y Rusia ha sido una danza compleja de intereses y tensiones, que ha evolucionado notablemente en las últimas dos décadas. Turquía, miembro estratégico de la OTAN desde 1952, ha seguido un camino cada vez más independiente bajo el liderazgo de Erdogan. Mientras que la mayoría de los miembros del bloque defensivo han endurecido sus posiciones contra Rusia, especialmente después del conflicto en Ucrania, Erdogan ha mantenido una línea de comunicación abierta con Putin. Este enfoque no solo le ha permitido a Turquía desempeñar un papel crucial como intermediario en conflictos regionales, sino que también ha desafiado directamente la cohesión de la Alianza Atlántica y de Estados Unidos. En el marco de la cumbre en Astana, Erdogan invitó a Putin a visitar Turquía próximamente, a lo que el líder ruso respondió afirmativamente, prometiendo que la visita se concretaría. Las relaciones ruso-turcas se desarrollan de manera constante, pese a todas las dificultades presentes en el mundo actualmente, declaró Putin. El comercio es solo un aspecto de esta relación multifacética. Turquía abastece el 49% de sus necesidades energéticas desde Rusia, una dependencia que subraya la importancia estratégica de Moscú para Ankara. En 2022, el comercio entre los dos países casi se duplicó, alcanzando más de 62 mil millones de dólares. Sin embargo, el comercio bilateral ha visto una disminución de más de 2 mil millones de dólares desde enero, un dato que refleja las complicaciones actuales, pero no disminuye la intensidad de los lazos económicos entre ambos países. La cumbre también proporcionó una plataforma para que los dos líderes discutieran el conflicto sirio, donde Turquía y Rusia apoyan a bandos rivales. Erdogan expresó a Putin que Turquía está dispuesta a cooperar en los esfuerzos por encontrar una solución al conflicto en Siria. También subrayó la importancia de tomar medidas concretas para poner fin a las inestabilidades que crean un terreno fértil para las organizaciones violentas. Turquía está lista para cooperar para una solución, decía el texto oficial turco, un indicio de que Ankara busca una mayor implicación rusa para estabilizar la región. La situación en Siria es un espejo de las complejidades que enfrentan estas dos naciones. Mientras Turquía respalda a los grupos armados de oposición sirios que luchan contra Bayar al-Assad, Rusia junto con Irán son los principales apoyos internacionales de al-Assad. Esta divergencia de apoyos no ha impedido que Erdogan y Putin encuentren puntos de acuerdo, demostrando que incluso en los temas más espinosos es posible una cooperación pragmática más allá de las presiones de Occidente. La alianza con Rusia también ha proporcionado a Turquía una ventaja en el ámbito energético. El proyecto de la central nuclear de Akuyu, financiado al 100% por Rusia, es una piedra angular en la estrategia energética de Turquía. Erdogan ha expresado su deseo de financiar este proyecto cuanto antes. La reunión no solo se centró en temas bilaterales y regionales, sino que también abordó el conflicto ucraniano y la situación en la franja de Gaza. Erdogan reiteró el compromiso de Turquía de contribuir a la paz global, proponiendo un cese al fuego entre Moscú y Kiev y una paz justa que satisfaga a ambas partes. Asimismo, condenó los ataques israelíes en el enclave palestino y el Líbano, instando a la comunidad internacional a detener a Tel Aviv. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, donde se realizó esta reunión, es un escenario de gran relevancia geopolítica. La organización creada en 2001 incluye a China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, India, Pakistán e Irán. Aunque no es un bloque militar, su objetivo principal es el fortalecimiento de la seguridad regional. La presencia de Putin en esta cumbre, junto a su encuentro con líderes como Jigenpink, destaca la importancia de esta organización como contrapeso a las alianzas occidentales. Durante la cumbre, Putin también se reunió con otros líderes, incluyendo al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el dirigente de Mongolia, Oknagin Kurel-Suk, el primer ministro de Pakistán, Sehbad Sharif, el presidente de Kazajistán, Kazim Yomart Tokayev, y el presidente interino de Irán, Mohammad Mokber. La última vez que Putin y Erdogan se reunieron fue en Sochi, en 2023, donde discutieron la situación en Siria, el conflicto en Ucrania y el Acuerdo de Granos. La próxima visita de Putin a Turquía será otro paso importante en la consolidación de esta alianza estratégica. Para la organización atlántica, esta creciente cercanía entre Turquía y Rusia es una señal preocupante. Erdogan ha demostrado que está dispuesto a desafiar las expectativas occidentales, manteniendo su independencia y explorando nuevas alianzas que pueden redefinir el equilibrio de poder en la región. La capacidad de Erdogan para equilibrar sus relaciones con Rusia y su membresía en la OTAN es un testimonio de su habilidad diplomática. Su acercamiento a Putin no solo ha fortalecido los lazos bilaterales, sino que también ha puesto de manifiesto las debilidades internas del bloque defensivo. Mientras los miembros del bloque militar se preparan para su cumbre en Washington, la alianza deberá enfrentar la realidad de que uno de sus miembros clave mantiene una relación cercana con uno de sus principales adversarios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande